Ya estás entre pedales, vamos a ver un resumen del ciclismo en los Juegos Panamericanos 2019. Palabras de algunos de los protagonistas argentinos, Leandro Botasso abonado al bronce. Nos asomamos al ciclismo internacional para ver un compacto de la Copa del Mundo XCO cuarta ronda, productos KTM y W40 y las carreras de las que tenés que estar informado. Esto y mucho más por Entrepedales. Muy buenas tardes Leandro, la leyenda del ciclista más ganador de la historia continúa. Felicitaciones Leandro Botasso por esta medalla de bronce para el ciclismo nacional. Quisiera que nos cuestes a nosotros y a toda la audiencia de Entrepedales, a todos los cordobeses, cuál es tu sentimiento, cómo estás viviendo este momento. Y además también quisiéramos tu versión de los hechos, por qué se corrió nuevamente el repechaje del Hit 1. Bueno, la verdad es que estoy muy contento, quería saludar obviamente a la gente de Córdoba y bueno, a la gente que te sigue y que te escucha y agradecerle por el aliento, por la buena onda durante toda la semana. Que bueno, que siempre es beneficioso para nosotros, los atletas más, cuando estamos fuera del país a través de las redes podemos sentir un poco el apoyo, la ayuda, la emoción de la gente que nos sigue. Así que bueno, en principio agradecerte por eso, a vos y a tu audiencia. Y después, bueno, lo que es en cuestión a la carrera, en el repechaje, se dio una circunstancia medio rara por el hecho de que, bueno, el comisario se equivocó, tocó la campana en la vuelta antes. Yo, bueno, me di cuenta al instante, nada más que, bueno, usamos la campana y embalamos todos igual. Todos nos dimos cuenta, no solamente yo, sino que los demás sinistas también. Y bueno, estaba si bien un poco nervioso, enojado por la situación, también estaba seguro de como había sido una equivocación de la eterna de árbitros y seguramente se debía de volver a correr la serie. Y bueno, así fue, por eso, entrenador, delegado y el resto de los entrenadores y delegados de las otras federaciones también hicieron el reclamo. Que bueno, que obviamente no se dudó ni un instante en volver la serie. Así que, bueno, se pudo repetir, se pudo pasar a la final que tanto ansiábamos estar. Y después, bueno, sabíamos que en la final se podía dar cualquier cosa. Y bueno, el objetivo era, obviamente, en primer momento llegar a esa final y después pelear por una medalla. Que bueno, que por suerte fue una medalla de bronce y que, bueno, por ahí, por un roce a 50 metros de la raya, no fue de plata, creo yo, seguramente. Hay que tener en cuenta de que, bueno, que también en ese roce con el corredor de trinidad y todo podía haber ocurrido una caída y, bueno, pude sortearla. Así que, bueno, la verdad es que estoy muy contento por esta medalla, por aportar un año más al medallero de Argentina en un juego panamericano. Es mi cuarto juego panamericano, mi tercera medalla. Fui medallista en Unriu 2007, en Guadalajara 2011 y ahora me faltó Toronto 2015 para, bueno, para hacer un porcentaje del 100% en cuanto a competiciones y resultados de medalla. Leandro, aprovecho para recordarles a toda la audiencia, a toda la comunidad de la bicicleta, del ciclismo en Córdoba, cómo es esto de la clasificación para Tokio 2020. Nosotros clasificamos a través de un ranking que arranca dos años antes del mundial del año olímpico. O sea que nuestra clasificación termina en marzo del 2020 y, bueno, arrancó en el mundial del 2018. O sea que no, todavía no, tengo que, bueno, ahora ser el panamericano el mes que viene, que es uno de los eventos que más puntaje otorga para lo que es el ranking. Así que es importante para mí pensando en lo que es la clasificación en los Juegos Olímpicos. Y, bueno, después que pase el panamericano hay que ver cómo cierra el ranking pensando en las Copas del Mundo, que, bueno, después del mundial es el segundo evento que más puntaje otorga. Así que, bueno, ahora la carrera para la clasificación a Tokio le falta bastante camino. Así que, bueno, esperamos que se pueda dar de la mejor manera como nosotros lo esperamos. Así que, bueno, estoy realmente muy contento y agradecido a vos y a tu audiencia nuevamente por, bueno, por estar al tanto y por, bueno, apoyar este hermoso deporte que es el ciclismo. Muchas gracias Leandro Botazo directamente desde Lima, el ciclista argentino que consiguió tres medallas de bronce en los últimos cuatro Juegos Panamericanos. Ya llega agosto y con agosto también llega una de las competencias más importantes del calendario cordobés. Nos referimos al Rally Bike Villa General Belgrano Los Reartes, que se va a disputar entre los días 24 y 25 de agosto. En las categorías competitivas hay nuevos recorridos, 55 kilómetros. Mientras tanto, los promocionales van a competir sobre 45 kilómetros, los principiantes sobre 20 kilómetros. El sábado 24, además de las inscripciones y la entrega de kits, que se va a iniciar esa actividad alrededor de las 14 horas, a las 18 se va a disputar un short track en pleno centro de Villa General Belgrano. El domingo 25, largado oficial a partir de las 12 horas desde la localidad de Los Reartes. Concentración, predio Los Reartes. Desde el primer día de septiembre tenemos ciclismo en Córdoba. Llega desafío Hicho Cruz, Unisa Sur. Está organizando esta competencia Speed Bike. Serán 50 kilómetros con todos los condimentos. Trofeos del primer al quinto puesto, medalla Finisher. Desafío Hicho Cruz. Agéndelo entonces el día primero de septiembre. Bueno, hola, soy Alfredo Lucero. Y bueno, los invito a seguir viendo Entre Pedales.